Bueno, buenos días. Bienvenidos todos a este seminario sobre los retos constitucionales del proceso de paz en Colombia. Yo haré de moderador, no os paréis comentarios míos, según figura en el programa, lo que voy a hacer es algunas preguntas después de las ponencias para abrir luego el turno de preguntas. Contamos con este seminario con dos personas que arrojarán mucha luz en el debate. Tenemos a Magdalena Correa, que es directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia y candidata a magistrada en dicha corte. Ella hablará en primer lugar, unos 30 minutos aproximadamente. A continuación hablará Jorge Ernesto Roa, que es docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y asistente de docencia en el área de Derecho Constitucional de esta universidad. Por lo tanto, muchos de vosotros le conocéis. Está aquí haciendo una tesis doctoral. Y ha sido también practicante en el Tribunal Constitucional Español. Él hablará en continuación también aproximadamente unos 30 minutos. Y a partir de ahí abriremos el turno de preguntas. Os agradecemos a los dos, muy sinceramente, vuestra disponibilidad para participar en este seminario. Y nada, Magdalena, tienes la palabra. Gracias, perdón, un segundo, que tengo acá un problema. Mi computador sobrevive. De momento es el seminario correcto, de momento es este, sí. Naturalmente comienzo por agradecer a la Universidad Pompeu Fabra, a Alejandro, a Víctor y a mi compañero y amigo, y como nuestro James Rodríguez, entre España y Colombia, Jorge Roa. Es la segunda vez que vengo a esta universidad y a este ejercicio y me siento muy honrada y muy desafiada intelectualmente. El computador ha muerto. El objeto de mi exposición tiene un propósito, en primer lugar, de presentación, descriptivo, porque nos pareció con Jorge que, digamos que lo más importante, lo primero, desde lo cual podíamos discutir, era conocer cuáles eran los elementos que conforman este proceso de paz y los acuerdos que se han suscrito en el marco del mismo, para desde allí advertir algunos desafíos constitucionales, algunas preguntas constitucionales, o algunas apuestas que desde el punto de vista de la Constitución plantean los contenidos de tales acuerdos. Bien, echando mano de mi memoria, comenzamos por la descripción de cuáles son los antecedentes del proceso de paz. Aunque el conflicto colombiano es un conflicto muy largo, los estudios sobre el conflicto colombiano han sido variados y generalmente se remiten a 50 o 60 años, creo que sin ser muy irresponsable, podría afirmarse que la historia de la República es una historia de conflicto. Esto es, desde la Primera República, 1810, o desde el surgimiento de la República ya plenamente independiente, en 1819-1821, hemos tenido una historia importante de conflicto, por razones partidistas, por tensiones entre centralistas y federalistas, pero siempre sentadas sobre las bases de los procesos de despojo y discriminación que se sucedieron durante la colonia. No obstante, en efecto, a mediados, digamos que en la primera mitad del siglo XX, se suscitaron transformaciones económicas que sumadas a las condiciones políticas y a la tensión, a la honda tensión entre los partidos políticos colombianos, con un bipartidismo históricamente hacendrado, en ese entonces y hasta entrada de la Constitución del 91, ahondó la situación de conflicto y facilitó que el conflicto armado interno, digamos que se consolidara como parte estructural de la vida de Colombia. Atendiendo, y el origen sustancial de este conflicto, pues estuvo basado en muchos elementos que uno puede advertir, un problema de distribución de la tierra, un problema de distribución de la riqueza, pero también de exclusión política, que resultó de un acuerdo con el que se sorteó, se salió de una situación de un par de años, de dictadura, que dio lugar a este acuerdo, que excluía la posibilidad de que otros partidos políticos u otras tendencias ideológicas pudiesen participar del ejercicio del poder público. Desde finales de los años 50, entonces, hasta entrados los años 80, pues digamos que empezó a arreciar el conflicto, y a finales de los años 80 y principios de los 90 tuvieron lugar los primeros acuerdos de paz claros. Hay algunos antecedentes, pero hay unos acuerdos de paz claros en particular con el grupo M-19, que por lo demás participó en la constitución. Sin embargo, en los años 90 y principios de los años 2000, el conflicto ciertamente arreció, y arreció por dos factores, uno por el fortalecimiento de la guerrilla, un sector, un par de grupos guerrilleros, en particular las FARC y el ELN, y por otro lado, por el fortalecimiento, la conformación y fortalecimiento que tuvieron los grupos paramilitares que se conformaron precisamente para contrarrestar el poder de la guerrilla. Este último antecedente es el que debemos tener en cuenta como base para entender los acuerdos de paz actuales. Sin embargo, frente a estos dos grupos, el primer esfuerzo de acuerdo de paz, criticable, discutible, pero cierto, fue el que se adelantó durante el gobierno anterior, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con los paramilitares. Estos acuerdos con los paramilitares deben ser considerados porque sin este antecedente no tenemos el aprendizaje suficiente para entender cuáles son los grandes desafíos y las grandes advertencias que se deben atender para no volver a incurrir en los errores que durante estos acuerdos se formularon. Acuerdos de paz que en definitiva se resultaron consolidando una famosa, muy seguramente conocida por ustedes, Ley de Justicia y Paz, que fue sustancialmente una ley que configuró una justicia penal transicional para Colombia. Esto es cómo resolvemos el problema de someter a la justicia a estos grupos armados paramilitares para que vuelvan a reinsertarse en la vida nacional. Y este sesgo de consolidar una justicia penal transicional ha sido algo muy pesado dentro de la reciente historia de Colombia y dentro del actual proceso de paz porque pareciera ser que la justicia transicional fuese sustancialmente una justicia de carácter penal y no estructural. Y esto sí debe realzarse a los efectos señalados anteriormente. Esto es para determinar cómo los actuales acuerdos, al haber relevado otros elementos, están sorteando y mejorando la concepción de paz, de paz estable y duradera hacia la cual se debe llegar, pero cómo las discusiones que al interior del país se están dando en todo caso siguen especializando mucho la discusión en términos de cómo, voy a utilizar una palabra que tiene un sentido como doble, equívoca, cómo ajusticiar a quienes han pertenecido a los grupos armados, a los efectos de cumplir con las obligaciones del Estado, con las obligaciones internacionales y con los derechos de las víctimas. Bien. Llegando ya a los acuerdos de paz y al proceso actual de paz, tendríamos que decir cuáles son los antecedentes inmediatos, un proceso exploratorio durante el primer semestre aproximadamente del año 2012 que dio lugar ya a la presentación de cuál era la hoja de ruta con la que el gobierno y las FARC querían desarrollar el proceso. Fijación de temas, un número de delegatarios y una regla importante que creo que sí debe realzarse. ¿Por qué? Porque pone de presente, no sé si la fragilidad o la seriedad de la construcción a la que se quiere alcanzar. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y esta creo que es una regla importante porque deja ver cómo todo lo que hasta el momento se ha alcanzado en definitiva pende de un hilo. ¿Por qué? Porque cuando se rompa alguna de las piezas en las cuales se estructura el acuerdo, podríamos decir, aunque se hayan avanzado en muchos elementos, lo cierto es que todo hace parte de una estructura única que le puede otorgar solidez al acuerdo y no solamente de algunos elementos que se consideren valiosos en un determinado momento. ¿Cuáles son los componentes que en ese acuerdo general se trazaron como los contenidos que se iban a discutir a lo largo de todo el proceso? En primer lugar, y esto creo que es el acierto más importante del proceso, el primer tema, primero en el tiempo y primero en la lista, el acuerdo sobre desarrollo agrario integral. El segundo, acuerdo sobre la participación en política. El tercero, acuerdo sobre el fin del conflicto. El cuarto, también un acierto y un acierto en particular con relación al proceso anterior con los paramilitares, acuerdo relacionado con el tema de las drogas ilícitas. El quinto, acuerdo relacionado con las víctimas. Y el sexto, acuerdo relacionado con la implementación, verificación y refrendación. Me devuelvo entonces y voy a destacar en particular el primero, acuerdo agrario, el acuerdo de participación política, drogas y justicia. Sobre el primero, por qué puede fácilmente señalarse que es el gran acierto de la construcción de estos acuerdos de paz, por haber considerado que el tema central de los acuerdos debe ser la causa estructural del conflicto colombiano, sin lugar a dudas. Los estudiosos del conflicto colombiano y de dónde viene y cuáles son las razones y las causas, pues hablan de aquí y allá y seguramente tendrán buenas razones para hacerlo. Pero el cual es el común denominador, sin lugar a dudas, en el que concurren todos los estudiosos con razón. El conflicto colombiano está sentado sobre la base de un problema de inequidad, de redistribución y en particular un problema asociado a una inequitativa distribución de la tierra, que es la gran riqueza con que cuenta el Estado colombiano. Por eso, que se haya considerado como el primer tema por tratar es, sin lugar a dudas, un acierto. ¿Cuáles son los objetivos que se pueden anticipar de este acuerdo? Pues los que cualquier persona, utilizando el sentido común podría decir, si la base del conflicto es este, pues el acuerdo debe tener este contenido. Protección al pequeño productor, lucha contra la pobreza campesina, estímula la producción agropecuaria y creación de alguna, fortalecimiento de una institucionalidad para proteger la propiedad de la tierra campesina. Una institucionalidad que en efecto no existe. Entonces, se habla, por ejemplo, de una jurisdicción agraria, de un sistema de registro de la propiedad agraria, porque lo cierto es que el porcentaje de campesinos que cuentan hasta el momento con títulos de propiedad sobre la tierra es muy escaso. Y en ese orden de ideas, facilitó enormemente el despojo desarrollado a través del conflicto armado interno, tanto por la guerrilla como en especial por los paramilitares, por la ausencia de registro y de títulos con los que se pudiese ejercer considerablemente procesos de restitución. En este sentido, entonces diríamos, ese acierto que representa constitucionalmente, a decir verdad, representa el cumplimiento de algo que estaba plasmado en la Constitución desde el año 91. En el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución desde el año 91, se consagraron en particular tres preceptos que recogen posiciones jurídicas de derecho que hay que descubrir. No están redactados con toda claridad, pero en ellos se puede reconocer la pretensión del Constituyente del 91, un constituyente que, les recuerdo, se conformó por la, digamos que por tres posiciones políticas importantes, los dos partidos tradicionales y el M-19, lo que hizo que la Constitución tuviese unos elementos de pluralidad y de sensibilidad del conflicto colombiano ciertos. Artículos 64, 65 y 66. El primero consagra la construcción normativa discutible, es decir, es un poco flaco. A mí no me gusta porque es muy distinto del derecho, de la forma como se reconoce el derecho de propiedad. Pero en todo caso señala el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Entonces, si uno hace la lectura analítica del precepto, pues entonces uno descubre, aquí hay un derecho. Un derecho que, lastimosamente, no se ha desarrollado en plenitud. Existe solamente una ley del año 94 que creó algunas garantías para acceder a la tierra baldía. Pero las otras garantías consagradas en ese precepto y en los demás mencionados, que eran garantías relacionadas no solamente con acceder a la tierra, sino con acceder al crédito, con acceder a una infraestructura, esto es, que con la tierra se pudiera desarrollar una actividad económica sostenible, no se habían, no se han cumplido. Y en ese orden de ideas, lo que en los acuerdos se ha consagrado, ¿qué es? Entonces, sustancialmente es dar cumplimiento a la Constitución. El desafío, en definitiva, es ese, es cumplamos algo que desde el 91 estaba claro que era un imperativo, porque lo cierto es que la Constitución del 91 fue un acuerdo de paz. Entonces, cuando uno mira los antecedentes se encuentra que efectivamente queríamos salir de una situación de conflicto terrible que había llegado a la ciudad y por eso, por eso afectó tanto a la comunidad, a la sociedad política colombiana. Y dentro de esos principios y reglas y acuerdos contenidos en la Constitución estaba precisamente el atender el problema campesino, el problema agrario de distribución de la tierra. Entonces, eso está muy bien, el acuerdo como que muy bien en el sentido de, oiga, hemos incumplido, vamos ahora sí a cumplir con estas reglas trazadas en la Constitución, aunque dentro de los acuerdos no se haga referencia a ello. Sin embargo, y esta sería una observación, no sería una observación normativa, sino una observación más bien como de facticidad. Ahora, ¿qué se ha hecho para acompañar la decisión de los acuerdos asociados con el tema agrario? Dos insumos de naturaleza distinta. Uno, de diagnóstico. El diagnóstico se ha favorecido con, en primer lugar, con un censo nacional agropecuario que se está adelantando, el último informe creo que fue del 24 de noviembre de este año. Por un lado, y por otro lado, un ejercicio que era más propositivo, pero se convirtió realmente de nuevo en un ejercicio de diagnóstico, una misión rural dirigida por una figura nacional de gran importancia y que también ha tenido relevancia internacional. Ambos ejercicios han detectado, digamos que han cuantificado cuál es la situación de la tierra en Colombia y como base para definir esa política, el alcance de las instituciones, las nuevas necesidades que el proceso de paz reclama en esta materia, pues resultan muy útiles. En ella se observa lo que podría uno advertir de la historia del campo en Colombia. Entonces, por ejemplo, la tasa de pobreza del campo, del campesino, es el doble que la tasa de pobreza que se encuentra en la urbe. Los pobres en el campo son, digamos que los muy pobres en el campo suman un 44% de la población campesina y en cambio los pobres en la ciudad, la extrema pobreza alcanza un total del 21%. No acceden a crédito, es decir, eso era, se podía advertir, no hay un acceso fácil a crédito de modo tal que aunque los campesinos puedan acceder a la tierra, no acceden a condiciones para que puedan vivir de ella. No solamente sobrevivir, sino vincularse a procesos económicos que les mejoren sus condiciones de vida. Y en ese orden, pues las opciones de que ellos reciban la tierra y la vendan después de que se cumplan los requisitos o condiciones establecidas en la ley, es muy amplio. Pero el otro componente que ha venido, no acompañando, sino que ha estado a la par con las decisiones de los acuerdos de paz, ese sí es preocupante. El de diagnóstico está muy bien porque es una herramienta, pero el otro es terrible. Aquí hago referencia, a las medidas adoptadas en el plan de desarrollo. Nosotros tenemos planación, planes de desarrollo que se definen en el marco de los cuatro años de gobierno. Por un lado, y por otro lado, una iniciativa que se presentó en el mes de octubre, una iniciativa legislativa de crear unas zonas de interés de desarrollo rural y económico, llamadas ley de cidres con zeta. ¿Cuál es el problema de estas dos medidas? La primera ya es ley y la otra es proyecto de ley, que van totalmente... En contravía no sería estricto, pero como hablamos hace un momento con Alejandro, paralelamente. Como realidades paralelas. Entonces, el plan de desarrollo, por ejemplo, le asigna menos de un 12% de los recursos de la planeación, de los presupuestos de los cuatro años al campo. Y le sigue asignando alrededor de un 45% a la seguridad y defensa del territorio. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la seriedad de la decisión de acompañar una transformación del concepto de justicia, de la realidad institucional y de la realidad social en el campo cuando las decisiones presupuestales van en una vía totalmente distinta? Y pareciera que estuviésemos hablando de un tema, pues, que el campo fue el menos, muchísimo menos importante de lo que resulta siempre y de lo que resulta en un proceso de transición. Y el proyecto de Cidres va en una línea semejante porque se alinea mucho con esta tendencia mundial de entregar grandes extensiones de territorio a procesos productivos super eficientes. Entonces, el proyecto Cidres hacia donde va es hacia señalar que como existen unas zonas especiales de actitud agropecuaria ubicadas en, muy lejos de los centros urbanos de difícil acceso, pues se necesita mucho dinero, mucha infraestructura, mucho poder económico para ponerlas a desarrollarse y en ese orden de ideas se hace un llamado a las grandes multinacionales del desarrollo agrícola para que entren a asociarse tet a tet con los campesinos recién restituidos de la tierra. Es decir, eso no tiene ningún sentido. No se permite la venta de estas tierras, pero sí se permite que haya títulos no traslaticios de dominio, pero por un término no menor de 30 años, con lo cual se constituye literalmente, materialmente, en una entrega de esa enorme riqueza con la cual es posible o no hacer la paz de Colombia. Esto es un proceso de land grabbing al que ciertamente estamos apuntando y que definitivamente va de manera paralela o si se quiere ahora sí mejor pensado en contravía del acuerdo agrario. El segundo componente de participación política, se me fueron 20 minutos ya, el segundo componente de participación política es de nuevo una apuesta para cumplir con la Constitución. La Constitución desde el 91 es muy rica en reconocimiento de derechos políticos individuales y en el reconocimiento de elementos institucionales tendientes a fortalecer los partidos políticos, los movimientos políticos y su participación en los debates, en las deliberaciones y en los procesos de decisión. Por eso, el objetivo de este componente del acuerdo, empoderar a los ciudadanos a través de la participación y abrir espacios propicios de participación de movimientos sociales y comunidades, sustancialmente hacia donde iría, sería de nuevo, a cumplir con mandatos constitucionales. Incluyendo elementos asociados con el ejercicio de la oposición. Aquí vale la pena destacar que parte importante de las discusiones que se tejieron en el marco de este acuerdo estaban asociadas a la participación, naturalmente a la participación política de los miembros de la guerrilla, que es, se puede advertir con facilidad, su pretensión, la pretensión cuando menos de sus líderes de poder pasar de la escena de la conflagración y del conflicto y el uso de las armas a la escena política. Más aún cuando en los territorios donde actuaron pueden tener una incidencia importante, toda vez que, sin hacer una lectura ideológica, esto sino sencillamente de una realidad, fueron el Estado durante muchos años. Es decir, fueron la autoridad, la justicia, los jueces, la administración, los que determinaban cómo se distribuían los recursos del Estado y en ese orden de ideas, pues es factible, no diría, bueno, es un poco preocupante, pero es factible que en el momento en el que haya debates políticos y en el que haya elecciones, pues puedan tener una importante incidencia. Preocupa, y esta participación política era importante, pero en este punto suscitó cuestionamientos, en la medida en que era una participación política que no estaba muy claro cuándo iba a operar, si durante, sin o con, o después de que estos líderes hubiesen pagado su responsabilidad, hubiesen pagado las penas derivadas de las responsabilidades penales por los actos que se han cometido durante el conflicto. Este componente es un componente especialmente importante porque ciertamente en la historia de Colombia la participación política, no obstante, la amplitud de lo consagrado en la Constitución del 91 ha sido una participación política ciertamente escasa. Señalemos solamente aspectos relacionados con las cifras de abstencionismo. Nosotros hemos tenido históricamente unas cifras de abstencionismo que juegan entre 40 y 60 por ciento. Tanto, nosotros tenemos una historia hiperpresidencial y está muy fuerte, pero nosotros la figura del presidente es una figura muy poderosa, yo creo que eso ya en todas partes es así. Y aún para la elección presidencial el abstencionismo a lo largo de los últimos 25 años no ha dejado de ser, salvo por allá en un caso, en el 98, inferior al 51 por ciento y de ahí en adelante hasta el 60. Eso que muestra que la mitad de la población es una población que no está pensando políticamente, no se interesa en temas políticos, no obstante las circunstancias críticas por las que hemos atravesado todos estos años. Por eso, esta configuración es una configuración que, a decir verdad, aunque realza la importancia de los mandatos constitucionales, lo que también debe señalar y el reto constitucional que señala es crear muchos incentivos desde los cuales la sociedad colombiana se involucre dentro de los procesos de deliberación y dentro de los procesos de decisión y de elección de autoridades. No solamente, por consiguiente, para elegir autoridades, sino para participar en los procesos deliberativos, en la formulación de iniciativas legislativas, de iniciativas normativas de carácter local. Muy importante, entre otras, el aliento de esta participación en el proceso de refrendación al que se ha comprometido el gobierno para legitimar, en definitiva, los acuerdos que se alcancen al final del proceso. El punto relacionado con las drogas ilícitas, ¿por qué es un acierto importante dentro de los acuerdos? Porque en la ley de justicia y paz, esto es en el proceso de paz suscrito con los paramilitares, de este tema no se habló. Y hago aquí una observación que ustedes podrán advertir. El conflicto, pues el conflicto ha sido un conflicto asociado con el acceso a los grandes recursos, la tierra, los recursos del suelo, los recursos naturales. Los corredores por los que pasan las drogas o los insumos o la minería ilegal. Es decir, todo el andamiaje, todo el aparato que financia, además de otros delitos, todo el aparato que ha financiado los últimos 30 o 40 años y el conflicto. Y a justicia y paz de eso no se habló. Entonces, claro, si no se mata, si no se coge la culebra por la cabeza, pues realmente las decisiones y las medidas y las responsabilidades adscritas resultaban incidentales y débiles a los efectos de atender la base del conflicto y las medidas para acabarlo. Por eso, este componente de las drogas ilícitas resulta muy importante que se haya considerado en este caso. Y cuál es aquí el desafío, cuáles serían los desafíos constitucionales, cuando menos dos. Uno primero, no debía ser considerado desde el punto de vista interno el más importante, pero yo creo que es el más importante. Y es el desafío de alinear al Estado de manera decisiva dentro de su proceso de internacionalización de las relaciones. porque no es posible considerar resolver el problema de las drogas ilícitas como el gran financiador y el gran aliento económico al interior del país, de todas las organizaciones criminales, a partir de decisiones solas, en donde lo único que nosotros recibamos es financiación para atacar el negocio. No, no, no. Ciertamente lo que necesita el Estado es llegar a unos acuerdos a partir de los cuales todos estos incentivos existentes en torno de las drogas ilícitas y de los demás negocios y en torno de las drogas ilícitas, hago en particular referencia a la minería ilegal, que no sé si acá exista claridad, pero en América Latina se está convirtiendo como en nuestra segunda o primera gran tragedia. Sin cooperación internacional eso no tiene solución. Y uso el ejemplo en particular de la minería ilegal. Porque es que la cocaína cuando sale de Colombia, pues sigue siendo ilícita cuando entra a los mercados mundiales. Pero el oro no. El oro apenas sale de Colombia, es blanco. Entonces seguramente aquí todas nosotras tendremos alguna joyita divina, que compramos en una joyería muy tutú acá, y resulta que ese oro es oro con sangre, de Colombia o de algún lugar del África, por la ausencia de medidas internacionales que le impriman un deber a la comunidad internacional de no permitir, de sancionar y de no permitir entrar en los mercados mundiales estos recursos naturales que han servido a la guerra y por supuesto al enriquecimiento de los grupos de interés que han girado en torno a la misma. Las medidas relacionadas con las drogas ilícitas, entonces digamos que hacen referencia a la cooperación internacional por un lado, pero por otro, y este sería el componente interno importante que también sigue necesitando de cooperación, es la decisión dentro de los acuerdos de que serán perseguidas las organizaciones criminales que se sigan alimentando de este negocio. ¿Qué se hacen estos acuerdos? Implícitamente se reconoce el financiamiento de la guerra, el financiamiento de los grupos armados a partir de estas drogas, pero la decisión o la postura a partir de la cual se señala vamos a desligarnos de esas organizaciones criminales y por consiguiente quienes no dejen su participación en ellas y se vinculen al proceso de paz serán consideradas como organizaciones criminales que según el acuerdo deben ser intensa y poderosamente perseguidas por parte del Estado. Hay entonces un juego de elementos importante en esta construcción en donde además de esa cooperación internacional se habla de participación de las comunidades, ¿de qué comunidades? Las comunidades que han vivido, las comunidades, no las grandes organizaciones criminales sino las comunidades que han vivido de la producción de estos insumos o de sacar el oro, de talar la madera que luego se exporta ilegalmente, participación de las comunidades, una concepción de paz territorial, esto es porque estos son conflictos que también se han suscitado en el marco de territorios abandonados por el Estado y una distinción importante entre comercialización y consumo, cosa que durante el gobierno de Álvaro Uribe se quiso confundir poniendo en el mismo lugar de la balanza tanto a unos como a otros y pretendiendo aplicar medidas legales, penales, coercitivas y punitivas a unos y otros con poca distinción. Y por último, me robó unos minutitos, con relación a las víctimas, destacamos dos componentes. Uno brevemente, por fin en la historia de los acuerdos de paz se ha hablado con todas sus letras de comisión de la verdad. Nosotros hemos tenido ejercicios de verdad, pero no comisión de la verdad en sentido estricto. Y en este orden de ideas, dentro del acuerdo, los elementos que se han traído a cuento, del acuerdo de víctimas, en particular este de finales de septiembre de este año, entonces se habló de la conformación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Un propósito, una comisión de la verdad que efectivamente por la forma en que está, digamos que se plantea por su constitución, por venir el resultado de este acuerdo, por la pluralidad de enfoques, por el propósito no de memoria, sino de verdad que con él se plantea, pone en claro la forma como el Estado, el Estado y el grupo armado, pretende cumplir con los estándares internacionales relacionados con la verdad y con los derechos constitucionalmente, que constitucionalmente se pueden reconocer como de las víctimas desde la Constitución, asociados con dicho concepto. Y en segundo lugar, en este componente de víctimas resalta algo que causó un enorme revuelo, que es muy, digamos que es una construcción muy interesante, que es la jurisdicción especial para la paz. Esta jurisdicción especial para la paz fue la forma, o ha sido hasta ahora, porque eso sigue como un poco enredado y un poco, es decir, hay debate, la forma como se ha querido sortear la primera postura con la que entró a negociar la guerrilla y era, a nosotros no nos han vencido, o sea, nosotros nos sentamos aquí para llegar a un acuerdo con el que todos salgamos contentos, o sea, nosotros no vamos a salir de aquí a zamparnos en una cárcel, no, no, a nosotros no nos van a privar de la libertad. Claro, con esa postura, es decir, empezar a negociar es muy difícil, pero finalmente se llegó a este acuerdo, una jurisdicción especial para la paz. Pero, ¿cuáles fueron las jugadas de este acuerdo? La primera, aquí entramos todos. Eso ha causado mucho miedo, es decir, ¿quiénes pueden ser juzgados? Todas las personas que directa o indirectamente hayan participado en los delitos graves, en los delitos internacionales, en las grandes violaciones de derechos humanos que se sucedieron en el marco del conflicto. ¿Por qué esto puso muy nerviosa a mucha gente? Porque naturalmente no solamente los que han portado las armas y han estado en la mitad de la guerra se han beneficiado, pues los líderes, los máximos responsables, como se llama ahora desde teoría del contexto, sino también políticos y empresas. Eso tiene muy, muy nerviosa a mucha gente en Colombia y eso pues se plantea como un factor que deslegitima el proceso, porque se está haciendo un proceso de pases para meter a la cárcel a ciertos grupos ahora en la oposición y a ciertas empresas que han estado del lado de la oposición. No, no creo que esta debía ser la lectura, sino más bien es como un concepto de quién ha hecho daño, daño hondo a los grandes bienes constitucionalmente protegidos, pues tiene que ser responsable. Se han configurado dos sistemas, un sistema en el que hay un juzgamiento, es decir, cuando hay un reconocimiento de la responsabilidad de estos delitos y hay una vinculación dentro del proceso, entonces tiene un juicio singular, un juicio que no es propiamente contradictorio, un juicio que parte de la versión de estos máximos responsables o de estos sujetos que se vinculan al proceso y en donde las sanciones, se señala, tienen una función restaurativa y reparadora y las penas, entre cinco y ocho años, se dice, son de restricción efectiva de la libertad, pero en condiciones especiales. Esta frasecita de condiciones especiales genera la carita que se acaba de poner, y dice, bueno, ¿qué es eso? Esa frasecita, según se ha podido establecer, pues fue una frasecita que precisamente quiso incorporar la guerrilla a los efectos de decir, vamos a pagar, pero no vamos a pagar lo que ustedes quieran allá, sino vamos a pagar esto como en comunidades agrícolas, esto no está todavía muy claro y ha suscitado muchas preocupaciones de cara a qué, de cara a una de las obligaciones de estándares internacionales reconocibles por el sistema de fuentes constitucional como una obligación constitucional asociada a la no impunidad y al deber de justicia o a la obligación de justicia frente a delitos graves como los que están llamados a ser perseguidos. Y por último, el segundo procedimiento es aquel de las personas, de los máximos responsables, que no se vinculan de manera espontánea al proceso, sino lo hacen tardíamente, para ellos es el mismo término, pero en este caso las condiciones de privación de la libertad, se dice, son condiciones ordinarias y el proceso es un proceso efectivamente contradictorio. En el sistema de fuentes esta construcción, digamos que plantea cumplir con la Constitución en esa dualidad que tiene la Constitución y es de reconocer la paz como un bien jurídico, jurídicamente objetivo y un bien subjetivo, esto es un derecho, un derecho colectivo, pero un derecho que también, digamos que se puede predicar de los individuos. Cumplir con los fines del Estado y cumplir con el principio de dignidad humana. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista constitucional, esta construcción asociada con las víctimas, pues está atendiendo al desafío, al reclamo, a la preocupación que ha sido un poco una restricción dentro del acuerdo de paz, de cumplir con los estándares internacionales, que en determinado momento en justicia transicional se empiezan a volver un enredo, porque es que son tan altos y tan elevados y como tan descontextualizados que plantearían un poco la imposibilidad de poder llegar a un acuerdo de paz en el que todas las partes que se sentaron a hablar, no después de una derrota, sino después de una decisión de esta naturaleza, acepten. Al mismo tiempo, y esto es una cosa, digamos que ustedes lo podrán anticipar, y con esto concluyo, lo que en este componente se está haciendo también es plasmar buena parte de lo que ya la jurisprudencia constitucional colombiana había venido reconociendo con relación a todos los derechos de las víctimas, en verdad, justicia, reparación, no repetición, y garantías de no repetición, participación, y a lo que en parte también se ha venido reconociendo recientemente, en particular desde, bueno, por allá desde el año 98, hubo una primera medida, muy pobremente en ley de justicia y paz, y recientemente en la ley de restitución de tierras del año 2011. Cierro diciendo entonces, los acuerdos están planteando, por sobre todo, cumplir con las muchas expectativas que suscitó desde el punto de vista normativo y de garantías la Constitución del 91, a ver si finalmente, a pesar de ser muy ambicioso, en este caso podemos alcanzar las mismas. Gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias, profesor Ferrer. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al señor director del departamento y a los profesores y a las profesoras del área de Derecho Constitucional por apoyar la realización de este seminario, a la doctora Magdalena por aceptar la invitación, y muy especialmente a todos y a todas ustedes por su presencia el día de hoy. A mí me ha correspondido ocuparme de la fase instrumental del proceso de paz en Colombia, y en esa medida, digamos, me ha correspondido ocuparme de cómo buena medida de los acuerdos a los que se ha referido la doctora Magdalena adquieren legitimidad política en Colombia y cómo esos acuerdos se convierten en normas jurídicas, cómo mutan esos acuerdos en, digamos, fuentes jurídicas, sean constitucionales, legales, de manera que se puedan materializar. Digamos, la idea que va a orientar mi exposición es la siguiente, es que, en general, el gobierno de Colombia acierta al tramitar simultáneamente los mecanismos de ratificación e implementación de los acuerdos de paz, sin embargo, los mecanismos que se han escogido tienen unos problemas que implican unos costes democráticos, y lo que trataré de sostener es que esos costes democráticos son asumibles, son, digamos, aceptables, si uno tiene en cuenta que se trata, digamos, de los procesos de ratificación e implementación de un acuerdo de paz. De manera que voy a dividir mi exposición en tres partes. En la primera, me referiré un poco a qué es esto que yo llamo la fase instrumental del proceso de paz. En la segunda parte, me referiré al mecanismo de ratificación de los acuerdos de paz y sus problemas. Y en la tercera parte, me referiré al mecanismo de implementación y también a los problemas que ese mecanismo tiene. Por supuesto, cuando el moderador de la mesa es el director de tesis doctoral, uno trata de cumplir estrictamente con el tiempo, de manera que yo les prometo que no voy a pasar los 30 minutos. Muy bien. No pasa nada. ¿Qué es la fase instrumental del proceso de paz? Bueno, una vez se ha finalizado la negociación, hay que hacer dos cosas. Por una parte, hay que dotar de cierta legitimidad los acuerdos de paz, de cierta legitimidad política y de cierta legitimidad democrática. Y también hay que implementar esos acuerdos de paz. Es decir, no es suficiente con que las partes hagan unos acuerdos en la mesa de negociación, sino que esos acuerdos tienen que convertirse en fuentes jurídicas, sean constitucionales o legales. De manera que la denominación fase instrumental no debe conducir al error de pensar de que se trata de una fase prescindible o una fase de poca importancia, sino por el contrario. Se trata de una fase absolutamente trascendental para el éxito del proceso de paz. No solo por lo que he dicho, que confiere legitimidad, sino porque también confiere seguridad jurídica para el pueblo colombiano, para los antiguos combatientes. En definitiva, seguridad jurídica y legitimidad democrática. Esa fase instrumental, repito, tiene dos, para mí, dos etapas o dos subfases. La referendación y la implementación. La referendación, ¿qué es? El pronunciamiento directo de los ciudadanos a favor o en contra de los acuerdos de paz. Y la implementación es el trámite de esos acuerdos por las vías constitucionales establecidas para que se conviertan en leyes o si es el caso en parte de la constitución política. Por supuesto, la realización de estas dos fases no siempre es necesaria en todos los procesos de paz, en especial cuando se trata de la ratificación o referendación. Las experiencias, digamos, de comparadas de procesos de paz demuestran que la ratificación, es decir, repito, la participación directa del pueblo para avalar los acuerdos de paz que ha firmado el Ejecutivo con un grupo armado no es necesaria para el éxito de un proceso de paz. Hay procesos de paz que han sido exitosos y que no han tenido refrendación o parcialmente exitosos como el caso del Salvador y procesos de paz que habiendo tenido refrendación han fracasado como el proceso de paz de Guatemala. Por el contrario, la implementación de los acuerdos de paz es una etapa necesaria en un proceso de paz que se realiza en el marco del Estado de Derecho es una etapa imprescindible en todo proceso de paz. Por supuesto, la implementación de los acuerdos no es una garantía del éxito del proceso de paz de manera que es una etapa necesaria pero no suficiente para lograr el éxito de un acuerdo de paz. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia tanto la ratificación como la implementación se convirtieron en elementos esenciales del proceso de paz. ¿Por qué? Porque en tratándose de la ratificación existen dos elementos que hacen que sea imprescindible esa etapa que, repito, no es necesaria. Por una parte, la promesa presidencial desde el inicio de las negociaciones de acuerdo con la cual todos los acuerdos que se firmaran en La Habana iban a ser refrendados directamente por el pueblo. No está muy claro por qué el presidente de la República hizo esa promesa tan apresurada. Repito, no hay una obligación legal ni constitucional de refrendar los acuerdos y tampoco las experiencias comparadas lo sugieren. Algunas personas sugieren que el presidente se apresuró a hacer esa promesa de refrendación para poner un mecanismo de presión a la mesa de negociación. Es decir, era una especie de mensaje indirecto a la contraparte a las FARC en el sentido de los acuerdos de paz que vamos a hacer en la mesa de negociación tienen que ser digeribles por el pueblo. Es decir, como está la refrendación como una etapa posterior a la mesa de negociación, los acuerdos de paz a los que lleguemos tienen que ser razonables de manera que sean fácilmente refrendables por todo el pueblo. Y también fue una estrategia, según dicen algunos analistas, con la cual el presidente de la República pretendió disminuir las voces que se oponían a la realización de las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Pero también, digamos, la refrendación en Colombia se convirtió en un elemento esencial del proceso de paz porque las propias FARC han exigido siempre, digamos, desde sus orígenes, la realización de una asamblea constituyente que permita realizar las transformaciones revolucionarias que ellos proponen en su programa político. De manera que la conjunción de la promesa presidencial de refrendación y la exigencia de las FARC hace que en la mesa de negociaciones exista hoy un punto destinado específicamente a diseñar un mecanismo con el cual los colombianos participarán en la refrendación de los acuerdos de paz. Algunas personas sostienen que esa fase de ratificación a pesar de que hay una promesa presidencial y que hay una exigencia de las FARC no sería necesaria porque la reelección del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014 funcionaría como una especie de refrendación del proceso de paz. Es decir, nos dicen como el presidente obtuvo la reelección, ganó la reelección y el principal elemento del debate electoral en el año 2014 fue la cuestión del proceso de paz, se entiende que el hecho de que la mayoría de los colombianos haya votado por el presidente Santos es una refrendación tácita de lo que está sucediendo en La Habana. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con esa posición pero yo creo que evidentemente aunque la cuestión de la paz fue un elemento central en la campaña política del año 2014, de ninguna manera se puede entender que el hecho de que las personas hayan votado mayoritariamente por el presidente signifique un aval a unos acuerdos que solo se conocen parcialmente o a unos acuerdos que en algunos puntos todavía no existen. Pero algunos analistas y colegas de la Universidad de Ternado sostienen que la refrendación no sería necesaria repito por la victoria que obtuvo la victoria electoral que obtuvo el presidente de la República en las pasadas elecciones. Muy bien. Entonces, permítame hablar ahora de cuál es el mecanismo concreto que se ha escogido en Colombia para desarrollar la fase de refrendación o ratificación de los acuerdos de paz. La Constitución de 1991 estableció en general tres mecanismos de participación ciudadana. Bueno, estableció más pero a efectos de los que nos interesan para el proceso de paz, la Constitución estableció tres mecanismos de participación ciudadana. La consulta popular, el referendo y el plebiscito. El gobierno descartó la realización de una consulta popular porque la consulta popular tiene tres obstáculos a efectos de que fuera digamos el mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos de paz. Por una parte, la consulta popular de acuerdo con su diseño constitucional no permite que se pregunte al pueblo sobre temas que requieran reforma constitucional. Por otra parte, la consulta popular exige el control previo de constitucionalidad de lo que se le va a consultar al pueblo y finalmente la consulta popular exige tener un umbral de participación relativamente alto porque exige que para que la consulta sea exitosa participe al menos una tercera parte del censo electoral. De manera que el gobierno rechazó de plano la idea de hacer una consulta popular. También rechazó la idea de hacer un referendo ¿por qué? Porque el referendo también requiere control previo de constitucionalidad tiene un umbral de participación que es equivalente a un cuarto del censo electoral pero especialmente el gobierno rechazó la realización de un referendo porque el referendo digamos el diseño constitucional y la jurisprudencia de la corte constitucional colombiana prohíbe que los referendos se voten en bloque es decir que uno pueda consultar una gran cantidad de temas al pueblo y que el pueblo pueda votar digamos en bloque afirmativamente o negativamente por todos esos temas entonces lo que el peligro era que al tener que consultar acuerdo por acuerdo pues primero no era manejable distribuir los acuerdos de la Habana en un número razonable de preguntas la presidencia hizo un cálculo y serían más o menos 54 preguntas y se corría el riesgo de que unas preguntas fueran avaladas otras no y eso pondría en peligro el proceso de paz porque abriría nuevamente una fase de negociación complicaría en definitiva el presidente de la república en varias declaraciones ha dicho realizar un referendo para ratificar los acuerdos de paz sería directamente un suicidio del propio proceso de paz y finalmente está el plebiscito ¿cuál es la configuración original del plebiscito? el plebiscito tiene digamos en el diseño constitucional de 1991 tiene por objeto consultarle a los ciudadanos una decisión que haya sido adoptada por el ejecutivo tiene la ventaja de que no requiere control previo de constitucionalidad y que la única exigencia para su realización es que el presidente de la república envíe un informe al congreso de la república y que el congreso de la república no objete ese informe si el congreso de la república no objeta ese informe el presidente puede convocar el plebiscito y el plebiscito permite digamos formular una pregunta mucho más amplia que las del referendo una pregunta como ¿está usted o no de acuerdo con los acuerdos de paz que se han firmado en La Habana que sí o no y con esa sola respuesta digamos entenderían ratificados todos los acuerdos de paz sin embargo el plebiscito en el diseño de la constitución de 1991 es el mecanismo de participación ciudadana de estos tres que más alto umbral exige el plebiscito exige la participación del 50% de los integrantes del censo electoral es decir tiene de los tres era el que más alta participación exigía repito la mitad del censo electoral por supuesto se exige que participe más de la mitad del censo electoral pero que además que voten más personas por el sí que el no entonces si uno piensa que el censo electoral más o menos en Colombia es de 34 millones de personas tendrían que votar más de 17 millones de personas en general y de esas 17 millones votar más personas por el sí o por el no como ya lo decía la doctora Magdalena y ahora yo más tarde lo retomaré la abstención en Colombia es muy fuerte de manera que el gobierno propuso una especie de modificación al plebiscito general optó por el plebiscito pero le introdujo algunas modificaciones ¿cuál es la modificación más importante de todas? el gobierno cambia el umbral cambia el umbral en dos sentidos cambia el tipo de umbral y cambia el porcentaje del umbral ¿a qué me refiero con el tipo de umbral? cambia el umbral de participación es decir un número de personas que tienen que ir a votar por un umbral que se llama umbral de aprobación y lo disminuye del 50% al 13% de manera que el plebiscito que se diseñó para ratificar los acuerdos de paz ya no requiere que vayan a votar el 50% de las personas que hacen parte del censo electoral sino que vayan a votar sino que el 13% de esas personas voten por la opción sí con independencia de cuántas personas en general voten en el plebiscito es decir en el plebiscito pueden votar menos del 50% del censo electoral y el plebiscito será válido siempre y cuando la opción ganadora sea el sí o el no en nuestro caso esperamos que sea el sí sean más del 13% del censo electoral ahora más tarde profundizaré por qué se hizo esa modificación y se hicieron dos modificaciones adicionales respecto al plebiscito general se introdujo un término para la realización del plebiscito a partir del momento en el que el congreso recibe el informe del presidente de la república el presidente tiene no puede convocar el plebiscito antes de un mes ni puede convocarlo después de cuatro meses de que el congreso de la república ha recibido el informe y se establecieron unas normas especiales en materia de difusión y pedagogía para el mecanismo de participación ciudadana obligaciones de poner todos los medios de comunicación del estado y obligaciones para los medios de comunicación privados de abrir espacios para la difusión de los acuerdos de paz y para las campañas a favor del sí y a favor del no a favor de ratificar o no ratificar los acuerdos de paz ¿cuáles son los problemas que han surgido digamos de esta modificación del mecanismo de plebiscito? la primera como parece lógico es que los críticos sostienen que se ha hecho primero un cambio de umbral ad hoc para en el plebiscito es decir se ha tras este plebiscito se ha modificado únicamente para la ratificación de los acuerdos de paz eso puede ser visto como positivo en el sentido de que bueno es una excepción al régimen general justificada solamente en virtud del proceso de paz y hay quienes lo ven como un problema es una excepción que se introduce digamos dando más márgenes de acción al presidente de la república y que sienta un precedente peligroso en la medida en que a lo mejor posteriormente se pueden producir otros cambios de umbrales ad hoc para temas distintos al proceso al proceso de paz cuál es la justificación del gobierno y en general del congreso de la república para disminuir el umbral de participación perdón para cambiar el umbral de participación por un umbral de aprobación y para disminuirlo del 50% al 13% un poco la el punto de partida es el siguiente los umbrales de participación tienen digamos la inspiración de que muchas personas participen en los mecanismos de participación ciudadana es decir de que muchas personas salgan a votar digamos la idea intuitiva es si exigimos que un mecanismo de participación ciudadana solo sea aprobado cuando participa más de la mitad del censo electoral eso hace que las personas se vuelquen masivamente a las urnas para participar y para ejercer sus mecanismos de participación ciudadana sin embargo la práctica demuestra lo contrario los umbrales de participación desestimulan la participación en los mecanismos de participación ciudadana ¿por qué? porque especialmente quienes están en contra de las opciones que se preguntan en un mecanismo de participación ciudadana en lugar de optar por hacer una campaña para que se vote por el no optan por hacer una campaña en la que invitan a las personas a no participar en el mecanismo de participación ciudadana ¿con qué aspiración? con la aspiración de que independientemente de que gane el sí o el no en el mecanismo de participación en general los votos obtenidos no superen el umbral de participación y la decisión que se adoptó por la vía de ese mecanismo de participación no tenga ninguna validez entonces el cambio está inspirado en la idea de decir si ponemos un umbral no de participación sino de aprobación y ese umbral es relativamente bajo en este caso el 13% vamos a fomentar la participación ¿por qué? porque los primero los quienes están a favor de la ratificación de los acuerdos de paz están altamente interesados en que salga una buena porción del censo electoral a votar positivamente en el plebiscito pero además quienes están en contra de la refrendación de los acuerdos de paz no se pueden limitar a decirle a su electorado que no vote porque eso no sería suficiente teniendo en cuenta que el umbral de aprobación es demasiado bajo entonces lo que haría es estimular que quienes están apoyando el no hagan una campaña decididamente a favor de que las personas salgan a votar y a que salgan a votar a favor del no y lo que se espera es que al final con este umbral de aprobación que no de participación se obtenga una mayor participación que la que en teoría se debería obtener por medio del umbral de participación también se ha criticado este digamos esta modificación del mecanismo de participación ciudadana porque se acusa digamos se acude a un argumento histórico en el año 1957 se realizó un plebiscito en Colombia para establecer lo que se denominó el frente nacional que fue un sistema de división paritaria de los cargos públicos y de alternancia paritaria en el poder presidencial entre los dos principales partidos el partido liberal y el partido conservador se dice en el año 1957 Colombia tenía 14 millones de habitantes y votaron en el plebiscito más de 4 millones de habitantes hoy Colombia tiene 48 millones de habitantes y con el umbral de aprobación que se ha establecido del 13% se necesitan 4 millones de personas que voten por el sí para que los acuerdos de paz sean refrendados entonces se hace como un argumento histórico diciendo no se puede poner en el año 2016 un umbral que es parecido al que se puso para el año digamos en el año 1957 cuando la población de Colombia actualmente es 3 o 4 veces superior a la que existía en ese momento y también se critica el cambio del umbral porque un poco lo que trata de hacer el umbral de participación el alto umbral de participación es limitar el poder del presidente de la república de abusar de las consultas ciudadanas se quiere evitar la instauración de un régimen de democracia plebiscitaria y en esa medida el umbral de participación pone una talanquera a los poderes del presidente se está diciendo aquí al disminuir los umbrales se facilita que el presidente digamos abuse de esos mecanismos de democracia plebiscita también se ha criticado la idea de que poner un término para la realización del plebiscito es decir no antes de un mes a partir del momento en que el congreso recibe el informe y no después de cuatro meses es digamos muy poco tiempo para hacer la pedagogía necesaria que requieren los acuerdos de paz ya han visto que los acuerdos de paz son realmente complejos son extensos representan quizás las mayores transformaciones que se haya hecho al ordenamiento jurídico colombiano quizás en su historia constitucional sin duda en la historia de la constitución de 1991 bueno en que momento se va a hacer la pedagogía suficiente para que todo el mundo conozca los acuerdos de paz y pueda acudir a las urnas a prestar un consentimiento verdaderamente informado sobre los acuerdos de paz y también se cuestiona la idea de que pueda haber una verdadera deliberación es decir se dice los mecanismos de participación ciudadana tienen sentido no solo porque la gente vaya y vote y ejerza un mecanismo de participación sino por los procesos de deliberación que les rodean es decir el debate ciudadano el debate público en torno al objeto de la consulta en tan poco tiempo con unos mecanismos con unos acuerdos tan complejos parece poco probable que vaya a haber una verdadera deliberación en torno a los acuerdos de paz y aquí cuál sería digamos más que el problema el reto para finalizar un poco el tema de la refrendación de los acuerdos de paz lo decía la doctora Magdalena la baja cultura de participación política y de participación electoral de los ciudadanos colombianos o para decirlo en otros términos la cultura de la abstención del pueblo colombiano por supuesto que el umbral ayuda y tiene el cambio cambiar esa cultura de la abstención pero en todo caso el reto es no sólo pasar ese umbral del 13% como requisito mínimo para la aprobación popular de los acuerdos de paz sino que haya una ratificación masiva y una participación masiva en el plebiscito que muy probablemente convocará el presidente de la república en todo caso yo sí quisiera decir que esa digamos en Colombia existe una apuesta constitucional muy fuerte por los mecanismos de participación que contrasta con lo que sucede en la vida real que es que no hay cultura de la deliberación no hay cultura de la participación política no hay cultura de la participación electoral y eso ha hecho que en buena medida toda esta configuración del mecanismo de plebiscito haya estado llena de improvisación porque no tenemos nuestras mayores experiencias plebiscitarias exitosas se remontan al año 57 y además digamos en unas condiciones políticas muy particulares de manera que aquí ha habido digamos mucha improvisación justificada en buena medida el plebiscito para la paz va a ser un experimento algunos esperamos que sea exitoso pero digamos no deja de tener los problemas a los que he hecho referencia ahora quisiera pasar a la fase instrumental a la segunda parte de la fase instrumental que es cómo se convierten esos acuerdos de paz en leyes o como se hacen las reformas constitucionales que sean necesarias para implementar esos acuerdos de paz aquí el punto de partida es digamos el siguiente la mayoría de los procesos de paz fracasan que son exitosos en la negociación tienen un riesgo muy alto de fracasar en la implementación de los acuerdos de paz entonces el punto de partida hay que crear unos mecanismos que permitan implementar de manera expedita pero también de manera democrática los acuerdos de paz convertirlos en leyes o hacer las reformas constitucionales que sean necesarias para implementar los acuerdos de paz y aquí el gobierno ha propuesto una reforma constitucional una reforma constitucional que gira en dos o tres sentidos uno crear un procedimiento legislativo especial para implementar los acuerdos de paz dos conferir facultades extraordinarias al presidente de la república para expedir decretos con fuerza de ley y tres algunas modificaciones al control de constitucionalidad de las leyes de las reformas constitucionales y de los decretos con fuerza de ley que expida el presidente de la república en qué consiste el procedimiento legislativo especial he puesto ahí 180 más 180 porque el procedimiento legislativo especial tendrá de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional que cursa ahora en el congreso de la república una vigencia de seis meses a partir de que se refrenden los acuerdos de paz es decir está todo muy coordinado se refrena a partir del momento en que se vote el plebiscito entran en vigencia las disposiciones del procedimiento legislativo especial y estarán en vigencia por seis meses que pueden ser prorrogados por otros seis meses ese procedimiento legislativo especial sólo opera para aquellas leyes para aquellos proyectos de ley y proyectos de reforma constitucional que tengan por objeto la implementación de los acuerdos de paz y cuáles son las características especiales de ese procedimiento legislativo especial uno sólo el presidente de la república el gobierno sólo el presidente de la república tiene iniciativa legislativa es decir si se trata de una ley o de una reforma constitucional que va a implementar un acuerdo de paz y se quiere beneficiar de este fast track sólo el presidente de la república tiene la iniciativa legislativa dos la discusión en el congreso de la república no se va a hacer por la vía del procedimiento ordinario sino que se creará una comisión legislativa especial que estará conformada por la comisión primera de la cámara la comisión primera del senado y doce congresistas quienes discutirán sesionarán de manera conjunta y discutirán digamos el proyecto de ley o el proyecto de reforma constitucional que haya presentado el presidente de la república tres se reduce el número de debates en el trámite legislativo en el caso de las leyes se reduce de cuatro a tres debates y en el caso de las reformas constitucionales en colombia se denominan actos legislativos se reducen de ocho a tres debates es decir si una ley tenía un debate en comisión de cámara plenaria de cámara comisión de senado plenaria de senado ahora solo tendrá el debate en la comisión legislativa especial y los debates en la plenaria de senado y en la plenaria de cámara y si un proyecto de reforma constitucional tenía comisión de cámara plenaria de cámara comisión de senado plenaria de senado y luego otra vuelta en la que hacía los mismos cuatro debates ahora tendrá solo tres debates uno en la comisión legislativa especial y uno en cada una de las plenarias del senado y de la cámara de representantes cuatro ni la comisión legislativa especial ni las plenarias del senado o cámara pueden introducir enmiendas a los proyectos que presenta el presidente de la república a menos que esas enmiendas estén avaladas por el propio gobierno cinco la votación de los proyectos de ley o los proyectos de reforma constitucional que presenta el gobierno se debe hacer en bloque seis se permite la tramitación de leyes y reformas constitucionales esto es esto es sólo relevante en materia de reformas constitucionales en sesiones extraordinarias las leyes se han podido tramitar digamos en el diseño del procedimiento legislativo de la constitución de 1991 las leyes se han podido tramitar siempre en sesiones extraordinarias pero las reformas constitucionales no en este caso tanto leyes como reformas constitucionales se pueden tramitar mediante en sesiones extraordinarias siguientes siete el control de las leyes que se han cumplido en este el procedimiento de los legislativos de la de los constitucionales se han полizado knot del de los slén de los Gracias. y Gracias. 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 Gracias por ver el video Porque desde su punto de vista hace un momento de contenido importante en la dirección nacional es la calidad de los procedimientos de la violencia de la violencia de la violencia que se va a tener en cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.